La calificadora Moody's Investor Service subió la calificación de Paraguay de BA3 a BA2 y cambió la perspectiva de estable a positiva. Esta mejora en la calificación constituye un paso relevante en la consolidación de las acciones implementadas por las autoridades económicas. La mejora de calificación se debe a que el gobierno de Horacio Cártez logró una rápida aprobación de leyes económicas fundamentales como son la reforma impositiva, la ley de responsabilidad fiscal, la ley de modernización de la administración financiera del Estado, la ley de alianza público-privada y la redistribución de los fondos provenientes de los bonos soberanos. El desafío para nuevas mejoras en la calificación estará en el éxito de la implementación de las leyes económicas aprobadas en el Congreso, así como el incremento de las inversiones e infraestructura de manera a mejorar la diversificación del crecimiento económico en el Paraguay. Es de destacar que el Gobierno Nacional cuenta con un plan de inversiones para el crecimiento por un total de 16 mil millones de dólares enfocados al sector de infraestructura física y social para el periodo 2014-2018.